Bob Esponja es una serie llena de incongruencias y contradicciones en su continuidad. El ejemplo más claro de momento es la nueva serie spin-off llamada El Show de Patricio Estrella, centrada en Patricio y su familia. En las imágenes del show vemos que la apariencia de su familia está muy lejos del diseño original de la serie de Bob Esponja, y es preocupante porque se supone que el equipo principal detrás de Bob Esponja está involucrado de lleno en esta serie. Pero, pese a este nivel de contradicciones que ni Star Wars tiene, hay un tema que se ha mantenido siempre en Bob Esponja, y ha sido respetado incluso en temporadas más recientes. Este es el caso de la señora Puff, la maestra de la escuela de conducción que tantas veces ha reprobado a Bob Esponja. A lo largo del show vemos muchas referencias a que ella tiene un pasado muy extraño, y si ponemos atención, todo parece indicar que la señora Puff no es quien dice ser, que todo su perfil, su historia y su imagen de buena ciudadana son falsos. Así que, el día de hoy, exploraremos este misterio misterioso, pero primero te contaré sobre Wondershare Uniconverter. El conversor de video más completo en este lado del internet. Y nuestro sponsor del día de hoy. Uniconverter es un convertidor de video todo en uno, que no solamente te permite convertir tus videos a una infinidad de formatos rápidamente y sin perder calidad, sino también te permite descargarlos de más de mil sitios web distintos, y lo único que necesitas para eso es el link del video en cuestión. Es un programa súper rápido y fácil de usar, y además de lo que te mencioné, me encanta porque puede grabar tu pantalla directamente, crear imágenes animadas tipo GIF, comprimir tus videos, y hasta tiene opciones para editarlos un poco antes de convertirlos, sea combinando varios clips, recortando tus videos, ajustando el audio, añadiendo subtítulos, marcas de agua o hasta efectos. Wondershare Uniconverter está disponible tanto para Windows como para Mac, y si te llamó la atención algo de lo que te acabo de contar, puedes descargarlo y probar uno de los mejores convertidores de video disponibles con el link en la descripción. Empecemos, entonces, con el origen de la señora Puff. ¿Qué sabemos a ciencias ciertas sobre ella? Lo primero lo vemos en el episodio Amor Cascarudo. En su primera cita con Don Cangrejo, nos enteramos de que en algún punto había un señor Puff, pero este fue capturado por unos pescadores y ahora solo es una lámpara de escritorio. En el episodio Pagando Condena de la tercera temporada, también aparece un flashback cuando la señora Puff recién había inaugurado su escuela de manejo en fondo de bikini, diciendo que no va a renunciar a ningún alumno que tenga la disposición de aprender. Es justo en este momento donde conoce a Bob Esponja, y su historia de sufrimiento comienza. Desde la primera temporada, en el episodio Vigilante del Aula, la señora Puff terminó en la cárcel por culpa del caos provocado por Bob Esponja, a quien le dio puesto de monitor. Estuvo encerrada unos 6 meses, dando clases a distancia. Luego de eso, la maestra regresó a clases presenciales en donde una y otra y otra vez, Bob continuó fracasando en sus pruebas de manejo, con resultados catastróficos. Eso, hasta que la profesora llegó a su punto de quiebra durante la segunda temporada, y en el episodio Nada de Viajes Gratis, ella decide deshacerse de su alumno bajo cualquier medio posible, por lo que inventa la excusa de los créditos extra para darle su licencia de manejo. Pero aquí comienzan las irregularidades, ya que, una vez entrados en el capítulo, la señora Puff tiene lo que parece ser una crisis psicótica, y arrepentida de haberle dado su licencia a Bob, pone manos a la obra para asegurarse de que él no pueda manejar su bote. En medio de su paranoia, habla de la posibilidad de escapar, de empezar de nuevo en otra ciudad con otra escuela de manejo y otro nombre, para luego, en la versión original del episodio en inglés, decir la siguiente frase textualmente. No, no otra vez. Esta simple frase es de por sí muy reveladora, y de hecho, a lo largo de las temporadas, se van dando migajas de información de lo que le sucedió a la señora Puff, para que tuviese que escapar y empezar de nuevo en otra ciudad con otra escuela de manejo y con otro nombre. Más recientemente, en el episodio de la temporada 12 titulado Lighthouse Louie, o Louie Faroles en español, se nos muestra más acerca del pasado de la señora Puff, pero no porque su historia forme parte de la narrativa del capítulo, sino porque está escondida a simple vista, a manera de easter egg. Este capítulo comienza con Bob fracasando en aún otra prueba de manejo, y esta vez, termina estampando un bote en el faro que está al lado del edificio de la escuela. El faro sirve principalmente como una especie de bóveda para la señora Puff, y como castigo y manera de compensar la destrucción, la señora Puff deja a Bob en el faro, arreglando el desastre que hizo. Entonces, Bob se pone manos a la obra y comienza con la limpieza del lugar, y durante unos pocos fotogramas, mientras Bob absorbe varios de los objetos tirados por ahí, podemos ver un periódico viejo, un periódico que no pertenece a fondo de bikini, sino a una ciudad cercana llamada New Cap City, y el encabezado dice trastornada profesora de botes logra darse a la fuga, con una foto de una señora Puff más joven a un lado. Esto nos confirma que la señora Puff no es de fondo de bikini, esa no es su primera escuela de botes, y al parecer tampoco es la verdadera señora Puff, o al menos, ese no es su nombre. Ahora sabemos que ella viene de New Cap City. Si recordamos el episodio de los créditos extra, regresando al ataque psicótico de la señora Puff, durante su alucinación podemos ver a Bob Esponja destruyendo lo que parece ser una ciudad, mientras un pez hace un reportaje sobre el caos. El reportero que sale en este segmento es similar al reportero de fondo de bikini actual, pero aquí tiene cabello, por lo que parece estar más joven. Eso nos sugiere que esta crisis en la mente de la señora Puff es en realidad una mezcla entre su situación actual con Bob Esponja y un flashback de los desastres ocurridos en New Cap City, por lo que probablemente Bob no fue su primer estudiante difícil, y después de causar grandes daños a New Cap City, la señora Puff tuvo que escapar y empezar una nueva vida en fondo de bikini. Si nos vamos a su flashback, la señora Puff hace énfasis en el hecho de querer ayudar a todos sus estudiantes, siempre y cuando mantengan su deseo de aprender. Sospecho que, en el fondo, se arrepiente de sus errores pasados, y busca redimirse o algo así, y por eso abrió su escuela de manejo. Pero eso no es la excusa de sus otros crímenes, como falsificación de documentos o robo de identidad. En el episodio de Lighthouse Louie, también aparece brevemente una carpeta con una pequeña pestaña que dice señora Puff. Eso es... extraño. Digo, todos guardamos documentos de nosotros mismos, pero es raro tener escondida en una bóveda un archivo que literalmente tenga tu propio nombre. Si son documentos propios, diría como documentos importantes o papeles de la hipoteca o algo así. No tendría tu nombre directamente. Esto se liga bastante al hecho de que, posiblemente, ella tomó el nombre de otra persona para construir su nueva identidad en fondo de bikini, y que utilizó documentación falsa. Sí, el episodio de los créditos extra, ella ya tenía preparada la licencia de conducir de Bob, y no requirió de ningún trámite ni se tomó el tiempo para ponerle un sello ni nada. Parece que ella ya tiene todo hecho en caso de necesitar desaparecer nuevamente. Y tú pensarás que los crímenes de la señora Puff ya han llegado suficientemente lejos, pero aún hay más. Todo lo que acabo de decir solo tiene que ver con el título del artículo que vemos en el periódico, pero más abajo también dice esto. Distrae a las autoridades con globos de animales. Eso es una referencia a algo que vemos en Nada de Viajes Gratis. Cuando ella está a punto de robar el nuevo bote de Bob, dice, Y mientras dice esto, forma un animal con un globo morado. De hecho, más adelante en este episodio, Bob le grita a la enmascarada profesora que ya conoce quién es, y ella se pone demasiado nerviosa, y grita respondiendo que no hay manera en la que pueda saber quién es ella. Ahora entendemos que no es que estuviera nerviosa de que supiera que era la señora Puff, sino que Bob la hubiese reconocido como la desquiciada maestra de botes de Chaos City. Volviendo al tema con los globos, ¿qué significa esto para el pasado de la señora Puff? Bueno, hace varios años, Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, lanzó varios cómics dibujados y escritos por él. Hoy en día son muy difíciles de conseguir, pero en uno de estos cómics, parece que la señora Puff admite en una conversación que antes solía robar bancos. Parece que, usando su apariencia inofensiva, su forma elegante de hablar y despistando a las mentes inocentes de New Cowp City, ella solía utilizar sus globos de animales como una manera de pasar desapercibida ante el público y las autoridades, mientras realizaba crímenes de mayor escala, teniendo una doble vida, como una profesora en una escuela de botes y como una mente maestra de robo a bancos, que durante mucho tiempo se salió con la suya. Y aunque no ha estado ejerciendo su profesión de ladrona de bancos, sí que ha estado robando cosas a diestra y siniestra. Si ponemos atención a todo lo que guardó en el faro de su escuela de manejo, notaremos que ha coleccionado múltiples objetos a lo largo de los años, y la gran mayoría de ellos no son de ella. Vemos una mesa del crucesio cascarudo, una pintura de calamardo, el cofre del tesoro escondido, el sombrero del número uno, y otros objetos que tuvo que haber robado, como el diario personal de Bob Esponja, que estaba en la biblioteca de su piña. Todos esos objetos son privados, y es obvio que los robó, por lo que parece que en realidad es cleptómana, es decir, que roba compulsivamente. Uno de sus robos más obvios es Snelli, la caracola que aparece en el capítulo La Gran Carrera de Caracoles, que es adquirida por Calamardo. Al final de ese episodio, Snelli y Gary terminan enamorados, y siempre suponíamos que Calamardo la había regresado a la tienda, ya que nunca la vimos con él. Pero unos capítulos más tarde volvemos a ver a Snelli, aunque esta vez bajo el poder de la señora Puff. Ella pedía auxilio, porque su caracola quedó atorada en un árbol, y dice que la tiene desde que era pequeña. A pesar de que vemos que es claramente Snelli. Usualmente, la cleptomanía también va de la mano con la mitomanía, que te lleva a decir una mentira tras otra de manera compulsiva, a veces sin razón alguna, y otras para evitar sufrir algún castigo o algo así. Es evidente que el pasado de la señora Puff la ha llevado a mentir ante todo fondo de bikini, o incluso a tener que mentirse a sí misma para convencerse del rol que está tomando día a día. Así que es muy posible que podamos añadir la mitomanía a su lista de problemas. Por lo que si tomamos en cuenta todo lo que acabamos de ver en este video, de cierta manera, la señora Puff está pagando todos sus crímenes con Bob Esponja, quien hace de su vida un infierno constante. Pero es la condena que debe pagar, el karma por todas sus acciones pasadas, y del cual no puede escapar. De hecho, esto no es una metáfora, es más literal de lo que parece. Hay capítulos donde se menciona que está forzada a enseñar a Bob Esponja. Y aunque esto no era así cuando comenzó la serie, hay otra teoría que nos asegura que hay alguien manejando los hilos detrás de las desgracias de la profesora, alguien dispuesto a hacerla sufrir con tal de vengarse y que ha decidido atarla de por vida a Bob. Pero esa teoría es tan extensa que tendremos que dejarla para otra ocasión. Así que, por ahora, espero que este video te haya gustado. Dale like si fue así. Muchísimas gracias a Bloodmetal117 por su titánica ayuda con este guión, y suscríbete para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.